Tu padre no está aquí más Lo hizo mierda mis hermanos Si el padre es el padre, si se rompe el tribunal, el jefe va a ser su padre Mira si déjalo wey Ya te la metieron, no patales, duele mal Hey Lucho Manacos, bienvenidos a otro video Espero que tengan un feliz martes Y como verán en el título, pues sí Hora de hablar de Monday Night Raw y su episodio semanal Primer episodio a cargo de Triple H en la parte creativa Era un Monday Night Raw muy especial No solamente por eso, sino porque la WWE visitaba Nueva York Estaban en el mítico, épico Madison Square Garden Una de las cunas de nuestro deporte Y también se había confirmado ya la presencia del todopoderoso Roman Reigns Que se iba a dejar ver en pantalla Así que tenía todo, prometía mucho este Monday Night Raw Y yo tengo que decirlo que a pesar de que mucha gente estaba esperando que brother Anoche hicieran un cambio enorme Avisen mal De que cambiaran muchísimas cosas Cosas que yo sabía y ya yo se lo había explicado a ustedes Que eso va a ir poco a poco Creo que fue un Monday Night Raw interesante Para cerrar el camino hacia SummerSland Tuvo cosas buenas, algunos segmentos cool Algunas otras cositas medio raras Pero en términos generales valió la pena el Monday Night Raw Para mí fue bastante entretenido El fanático, el público estaba muy metido en el show Y creo que eso le da un plus a el episodio Bien, vamos a hablar entonces en orden cronológico Ya saben que no tenemos mucho tiempo tampoco El show arrancaba con el segmento de The Bloodline y The Theory Era un pequeño cara a cara Primero salió Roman Reigns y The Bloodline Bien, obviamente a decir su clásica frase de Reconózcame Theory aparece y se da una para mí tremenda, tremenda promo Interacción entre Theory y Roman Reigns Hermano, una de las promos que más me ha gustado de Roman Reigns Desde que es el jefe tribal Se notaba que él estaba relajado, seguro Jugó con el público, interactuó con ellos Humilló como quiso a Theory de una manera Pero Brothers, que yo jamás había visto a Roman Reigns Humillar a alguien así En serio, se notaba hasta que estaba por momentos Improvisando lo que estaba diciendo Un Roman Reigns completamente diferente Yo creo que sí, que Roman Reigns es flojo Que ya de repente no quiere trabajar O bueno, la WWE no quiere que trabaje Que lo mandan a descansar mucho Pero cuando aparece, hermanos Marca tendencia De verdad que es así Y hay que reconocerlo La promo de Roman Reigns anoche estuvo buenísima Súper divertida La humillación a Theory, brother Yo, la verdad Me hubiera ido Sinceramente me hubiera ido llorando al backstage Fue tremenda Pero qué noche de perros Para Theory Primero humillado Luego golpeado por McIntyre Luego pierde contra Lashley Luego lo golpean los Jusso Otra vez humillado por Roman Reigns Brother Nada más faltaba que lo cagaran a Paloma Que lo miara un perro Porque de verdad La pésima noche para Theory Pero yo me quito el sombrero Espérate, déjame, déjame Espérate, para ver Ya Me quito el sombrero Ante Roman Reigns Porque de verdad Que la promo que se tiró Anoche estuvo muy, muy buena Eso es entretenimiento deportivo Y luego de eso Se daba un combate Primero entre Theory Y Drew McIntyre Sí, Drew McIntyre Venía de SmackDown A Monday Night Raw Se enfrentaba a Theory El combate iba bastante bien Theory estaba empezando A darle batalla A Drew McIntyre Pero aparece el stable De Sheamus Para dañar la situación Automáticamente sale Bobby Lashley A defender a McIntyre O ayudarlo Y se confirma O se pacta una lucha En pareja inmediatamente Theory y Sheamus Se enfrentaban a Lashley Y McIntyre Otra lucha Digamos entretenida Lashley Recordemos que se va a enfrentar Este sábado en SummerSlam Con Theory Por el campeonato De Estados Unidos Dobb Ziegler llega Para dañarle la situación A Theory Que termina rindiéndose Ante Bobby Lashley Theory es el tipo Más odiado En el roster En este momento No solamente tiene problemas Con John Cena Con Roman Reigns Con Los Uso Con Drew McIntyre Con Dobb Ziegler Hermanos Yo creo que Theory Necesita un asesor De imagen Porque Brothers De verdad que la mayoría Del roster Lo detesta Que buen personaje Tengo que decirlo Si actúas así La gente te odia Es porque estás haciendo bien Tu trabajo Una primera hora De Monday Nero Que se fue en esto En la promo del inicio Y básicamente En este primer Primer combate Ahí medio mezclado Pero fue una primera hora Bastante interesante Ok Hablemos un poco De la promo De Rey Mysterio Celebrando Los 20 años Yo Brother Rey Mysterio No hay mucho que decir Rey Mysterio Es un God Es uno de los mejores Yo creo que muchos Comenzamos a ver Lucha libre Por Rey Mysterio Muchos se identificaron Con él Pensaron que por su tamaño No iba a lograr algo Y Brothers Logró muchísimo Ya por ahí Dice que Se ve luchando A los 50 años Anoche se tiró Una promo Muy emotiva La tiró en inglés Y en español Para tratar de Obviamente Representar a la gente De sus raíces Él siempre ha tratado De mezclar eso De que él es de Estados Unidos Pero también es de habla hispana Es muy cool Dominico Dominico está Está chido Al lado de su papá Cada vez se me parece Más en imagen A Eddie Guerrero No sé por qué están haciendo eso Ahora le dejaron Hasta el mismo corte Que usaba Eddie Guerrero Extraño Pero sí cierto Yo creo que aquí La gente estaba esperando Que Dominico Atacara a Rey Mysterio Es lo que todo el mundo Está esperando Todo el mundo Jura y perjura Que eso es lo que va a pasar Anoche no ocurrió Se dio Fue un combate Entre Retribution Y Jotman Day Contra los Misterios Lo cual Terminan perdiendo Jotman Day No hay ninguna sorpresa En eso Luego en backstage Se da Un roll Ahí Atacaron a Rey Mysterio Todo esto Es para confirmar La lucha Sin descalificación Que van a tener En Somersland Los Misterios Contra Jotman Day Es lucha más Como para Yo creo que Rellenar la cartelera Y tal vez Tal vez se pueda dar Ahí la traición De Dominico Porque yo creo Que es el siguiente paso Ya es como que Tratar de que Rey Mysterio Se despegue de su hijo O de que su hijo Se despegue de Rey Mysterio Y a ver Que es lo que tiene Este chaval Si puede mantenerse Sin estar en la sombra De su papá Bien hablemos un poco De la división femenina Primero un pequeño segmento Entre Bianca Belair Y Becky Lynch El segmento La verdad No duró mucho Se fueron a los madrazos Prácticamente enseguida Todo esto Para terminar Ya la rivalidad De ellas En Somersland Donde todo comenzó Donde vivió Bianca Belair Esa humillación Por parte de Becky Lynch Ahora regresa Esta vez en Nashville A ver si puede Sacarse Ese clavo Del pie Esa espina Que tiene Trabada De la humillación Que le dejó Becky Lynch En ese Somersland Yo creo Que va a retener Bianca Pero Quien sabe Becky Lynch Últimamente Está siendo muy Aceptada Por los fanáticos Brother Podría pasar Lo que sea Ahí También tenemos Que hablar De el combate De Doudrop Y de Alexa Bliss Algo de rellenito Ahí para poder ver Alexa Alexa va a regresar A la órbita mundial Señores Ya ella misma Lo dijo Después de Somersland Quien sea la campeona Que esté pendiente Porque ella va a regresar A la cima Lo cual Nos emociona Porque Alexa Bliss Siempre es bueno Tenerla En lo que sea Un feudo O una rivalidad Por el campeonato Acá se lleva la victoria Sobre Doudrop A pesar de las intervenciones De Nicky Ash No pudieron Con Alexa Bien Segmento De Logan Paul ¿Cómo se llama? Impulsive Impulsive TV Miren Sea como sea Al César Lo que es del César A mí Yo detesto A Logan Paul Como persona Me parece Un tipo egocéntrico Me parece Realmente un idiota Pero Brothers El tipo Tiene un carisma Para esta clase De cosas Que hay que reconocerlo Además de que El muchacho Se esfuerza bastante Al igual que lo hace Bad Bunny Por entregar Un buen combate Por lucir bien En el cuadrilátero Y eso Yo se lo respeto De esto se trata Ser imparcial Ser objetivo Yo La verdad Lo acepto Odio a Logan Paul Nunca me ha caído bien Como persona Pero Hay que reconocer El esfuerzo Que está haciendo Para darle Al público Algo bueno El segmento La verdad No por él No es que No me haya llamado Tanto la atención Creo que Logan Paul Tuvo buenas intervenciones En este segmento Con Maris Y con el Miss Pero un feudo Que gire en torno A las bolas Del Miss Nunca me va a llamar La atención O sea Lo veo tan estúpido Creo que fue una De las peores cosas Que ha dejado El señor Miss McMahon Antes de irse Este combate Se va a dar En Summersland Por ahí salió Tomaso Champa Para atacar A Logan Paul Y se queda entonces Champa Y el Miss Con la mejor parte No sé Si vayan a poner De última hora A AJ Style Está medio raro Ahí Pero La verdad Por lo menos La participación De Logan Paul Estuvo cool La noche Y hablando de AJ Style Hacía equipo Con Dove Ziegler Para enfrentarse A la Academia Alpha Un combate Digamos algo Entretenido Medio Medio cool Tampoco fue la gran cosa Pero Me sigue gustando El estilo de Chad Gable Brother Brutal Brutal El estilo de Chad Gable Al final Se lleva la victoria AJ Style Y Dove Ziegler Ninguno de los dos Por el momento Tiene combate En Summersland Hay que ver Que es lo que se Puede hacer con ellos No sé si en SmackDown De repente vayan a pactar Algo ahí De repente De la nada Ojalá que sí Porque siempre es bueno Tener a AJ Style En cartelera Bien Y el Main Event De la noche Estaba a cargo Como lo dije De The Bloodline Enfrentando A Street Profit Y Riddle Y Riddle El combate El combate muy Muy bueno Donde hay Street Profit Contra los Jusos Siempre va a ser Un buen combate Pero ya están Cansando un poquito Los mismos dos equipos Siempre La victoria Se la lleva The Bloodline Gracias a una Spear De Roman Reigns Ante Riddle Y para Riddle No había terminado La noche Porque luego de la victoria De The Bloodline Salía Seth Rollins Quien primero tenía Un pequeño careo Con Roman Reigns Así como que se le Se le acercó Se le rió en la cara Y luego procedió A atacar Y a desmadrar Al pobre Riddle En el cuadrilátero Y en el ringside Recordemos que Seth Rollins Y Riddle Se van a enfrentar En Summersland Este sábado Así que Ya dejó todo puesto Toda la mesa Falta lo que va a pasar En SmackDown Este viernes Pero ya prácticamente La mayoría De la cartelera Está confirmada Para este sábado Summersland 2022 Así terminaba Mountain Royce Termina nuestra Review Del día de hoy Como dije Entretenido Bueno lo digo No esperen Que haya grandes cambios Yo creo que Uno de los más grandes cambios Fue De repente La sangre que ocurrió En el Main Event Que brotó De la cara De Montes Ford Que todavía no sé Si estaba programado O no Al parecer sí Porque Montes Ford Siguió luchando Como si nada Pero la gente Se emocionó Cuando vio la sangre Y dijo Puta madre Regrese Stone Cold Regrese al Big Gold No cálmense Con calma Con calma Y yo espero Que Cody No haya visto Eso Eso que pasó anoche Porque brothers Ustedes no se imaginan Si Cody Tiene el permiso De sangrar Brother Dios Están jugando Con fuerzas Que no conocen Esto se va a poner feo Tengo miedo Tengo miedo De lo que pueda hacer Cody cuando regrese En fin Vamos a darle De puntuación A este Monday En el Raw La verdad Yo le pondría Un 7.5 Estuvo bien entretenido Pero tuvo Si Algo de relleno Como todas las semanas Pero valió La pena Ver a Roman Reigns En pantalla Otra vez Así que Un 7.5 Para este Monday En el Raw De anoche Digamos Ustedes Que les pareció El Monday En el Raw Que les pareció La presencia De Roman Reigns Déjenmelo aquí En los comentarios Nos vemos En una próxima oportunidad Recuerden que en el Wrestling Ninguna verdad es absoluta Mando un saludo Y un abrazo A todos Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud ¡Suscríbete al canal!